Tienes que soportar que ya lanzas junto a mí Y te diré una vez más Quédate, voy a olvidar Que siempre te quedarás Un recuerdo y nada más Ya el día, solo un recuerdo y nada más No sé, ya serás Soñando el cuadrito Arco hacia el cielo sellado Siento ese frío en mí Sigue el calor de tus ojos Creo que puedo morir Contigo en un mar yo me paraba de soñar En cualquier lugar no te podías mirar Hasta tu luz Así Y pensar que ya no estás Que ya no te quedas Que tener que soportar Que ya no estás junto a mí Y te diré una vez más Que no te voy a olvidar Que siempre te quedarás Como un recuerdo y nada más Ya al final Ya al final Solo un recuerdo y nada más Que ya no te quedas Y pensar que ya no estás Y pensar que ya no estás Que ya no te quedas Que ya no te quedas Que ya no te quedas Que ya no estás Y pensar que ya no estás Y pensar que ya no estás Que ya no te quedas Y pensar que ya no te quedas